Sabemos que la fiscal que investigó el programa CUNITA, el plan CUNITA, un programa que se implementó precisamente para otorgar, entregar un kit para las mamás y sus bebés y evitar o reducir la mortalidad de los recién nacidos, bueno, pidió el sobresedimiento, recordemos que esta denuncia la concretó en su momento Graciela Ocaña, la diputada nacional del PRO, y lo cierto es que entre las personas que estaban denunciadas están Aníbal Fernández, quien fuera ministro del Interior, que obviamente también sería sobreseído por la justicia en el marco de esta causa. Dialogamos con Aníbal Fernández, también fue consultado, entre otras cuestiones, sobre la situación judicial de Pepín Rodríguez Simón. Sobre estos dos temas dijo Aníbal Fernández. ¿Cómo ha tomado el pedido de sobresedimiento dictado, pedido por la fiscal Baigón? Me preguntaban unos amigos el otro día si estaba contento, y de verdad que no. Yo no veo por qué tengo que estar contento por hacer las cosas bien, así que no me pone contento. En todo caso, me pone satisfecho saber que siempre hago una diferenciación cuando uno habla del Poder Judicial, porque si no es injusto, las generalizaciones son injustas. Hay jueces y juezas muy buenos, hay fiscales y fiscales muy buenos, hay defensores y defensoras muy buenos. La fiscal Baigón es un ejemplo. Cuando a nosotros nos toca entrar a una situación de esta indeseable, nadie quiere que pasen estas cosas, viene de la mano de un ser oscuro, opaco, miserable como Caña, que todo lo que tocó lo rompe. Estuvo en salud y rompió el plan remedial, con lo cual todas las cosas que le hacen bien a los otros las rompe como si fuese su vocación en la vida, ese tipo de situaciones. Resulta que el juez Bonadio, que era amigo mío, y el fiscal Tallano, no se tomaron ningún trabajo, especularon con todo, no entienden la cosa pública, no saben nada de la cosa pública, entonces con sus especulaciones y escuchar a esta mujer, que es un ser nefasto, terminaron por definir una situación. Y con esa situación definida, llamaron a indagatoria a todos los que nos llamaron y nos terminaron procesando. Ni había defraudación del Estado, ni había licitaciones direccionadas, ni había sobreprecios. Bueno, se hizo toda una investigación seria, como habría que haber hecho de entrada, y da por terminado lo que dice la fiscal. No hay nada para investigar, no hay nada para acusar, y si no hay acusación, no hay juicio. En las últimas horas el Parlasur dio inicio, votó el inicio del juicio político a Rodríguez, Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín. Supongo que lo que hará garantizar el debido proceso y la defensa en juicio, pero una vez cumplido todos los pasos, no puede estar integrando el Parlasur un señor de esta conducta. Yo salí del país estando procesado en cuatro causas, vuelvo a insistir, nunca estuve impedido de salir del país, pero cada vez que salía me presentaba con un escrito diciéndolo, porque no me parecía que fuera exagerado, y yo no me fui a ningún lado, yo venía a mi país, yo camino con la frente bien alta, no tengo por qué avergonzarme de nada. Entonces, si tuviste que rajarte y buscar una alternativa de esa característica, no puede representar a un país de ninguna manera, ni bajo ningún concepto, ni por ningún partido. Toda la definición que vos haces inteligentemente, se resuelve en explicarla como la mesa judicial macrista, preparada para apretar a fiscales o a jueces, o hacer daño, o los que no eran apretables porque jugaban para ellos, encontrar alternativa para hacer más daño que el que habían generado hasta ese momento.